Bueno, hola a todos. Este vídeo va dedicado a todos los suscriptores de mi canal, de este canal de YouTube y que están interesados en la simulación de vuelo y por lo tanto lo único que les interesa es la simulación de vuelo. El motivo por el que hago este vídeo de aviso es que he decidido separar todos los vídeos o contenidos que sean estrictamente relacionados con la simulación de vuelo de mis vídeos personales. Quiero limpiar mi canal, quitar cualquier vídeo que no sea estrictamente personal para compartir con mis amigos y familia y voy a ir poco a poco creando todos los nuevos contenidos en el canal de YouTube nuevo que he creado para la web simulaciondevuelo.com. Como veis por el momento únicamente hay vídeos acerca del Concord, pero mi intención es seguir publicando nuevos contenidos poco a poco en este canal, incluyendo algunos eventos en directo. Recientemente, afortunadamente, me han mejorado la conexión a Internet y así que ahora voy a poder, por lo menos intentarlo, hacer eventos en directo. El primero de ellos va a ser este próximo lunes 21, que tendrá que ver sobre la ponencia del Concord X que tuve la fortuna de hacer en el Madrid Racing Meeting del 5 de marzo de 2016. Y bueno, pues como decía, si vuestro único interés es la simulación de vuelo, pues os aconsejo que suscribáis a este canal, porque como digo, en mi canal, que es el que actualmente estaréis suscritos en muchos, pues ya no voy a publicar nada relacionado con la simulación de vuelo. Os recuerdo además que en el apartado Notificación de Nuevos Contenidos de la web simulaciondevuelo.com pues si queréis estar al tanto no solamente de los vídeos, a veces también publico documentos solo de texto, no son vídeos, bueno, pues podéis recibir novedades por Facebook, Twitter o también por RSS y si como yo preferís el correo electrónico, pues también podéis meter vuestro correo electrónico y os llegará vuestro correo un aviso una vez al día siempre y cuando hayan novedades. Algunos de vosotros quizá no lo sepáis, también he creado recientemente una sección de noticias en simulaciondevuelo.com y bueno, pues realmente la verdad es que la tengo bastante activa, suelo publicar prácticamente a diario y bueno, pues si queréis estar al día de todas las novedades en el mundo de la simulación de vuelo pues os invito también a que os suscribáis de nuevo, tenéis un canal de Twitter, un canal de Facebook y también podéis suscribiros por correo electrónico. Bueno, pues eso es todo por hoy y como decía, pues espero veros en este nuevo canal de simulaciondevuelo.com muy pronto y si puede ser este lunes, pues mejor que mejor. Así que hasta la próxima, nos vemos.